Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC, Dios los guarde en este día ya, van a ser ya un cuarto para las nueve de la mañana, hoy estamos a trece de septiembre, esperando ese paguito de ingreso solidario, un cordial saludo a todos los que me ven en este momento, de diferentes municipios del país, de sus celulares, bueno, quería decirles a todos ustedes que me están preguntando, Wintour, 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 ¿cuándo pagan ingreso solidario? Unos están bravos, molestos, que necesitan el dinero, desesperados, sé y me lo han comentado ya, he hablado con varias mamitas, que Wintour necesitamos urgentemente esa platica, unos que esperan acumulados, bueno, quería decirles que en todo momento he estado consultando con DPS y los bancos, aunque no transmito videos, aunque no informo videos, yo lo estoy haciendo, estoy consultando en todo momento para traerles el día oficial. Prosperidad Social tenía y ha estipulado en su cronograma, si no hay ninguna novedad, que iniciaría en la segunda semana, y estamos en la segunda semana. Ya consulté con los bancos, ya consulté con DPS, y quiero decirles que hay una novedad el día de hoy. Por fin cargaron en bancos los de Supergiros. ¿Qué quiere decir esto? Ya les había informado que estaban cargados, habilitados y liquidados los bancarizados, móvil, aviplata, NX, a la mano, dale, todos los bancarizados, los que tienen cuentas o billeteras digitales, ya estaban habilitados y en bancos, solamente a la espera del pago. Los de Supergiros, que son más de un millón de hogares, que van a cobrar por Supergiros, estaban habilitados, pero todavía no estaban autorizados, o sea, no estaban ya definidos en bancos, pero al día de hoy, por fin, están todos habilitados y en bancos, bancarizados y Supergiros. Esa es una excelente noticia, porque eso quiere decir que ya Prosperidad Social tiene el listado de cuáles son los hogares que les va a pagar Giro 30 y 31, y acumulados. Les estuve compartiendo una imagen en Facebook donde muchos hogares les enseñé a consultar por WhatsApp, por chat web, y lo hicieron, y tienen, unos tienen 28, 29, 30, 31, otros tienen 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, o sea, 8 pagos acumulados, y muchos dicen, pero Wintor, ¿cómo así? ¿Por qué me van a llegar 8 pagos? Porque hay personas que no sabían que eran beneficiarias y tenían y tienen esos pagos acumulados. Otros que levantaron suspensión y solamente les viene el 24, 25, 30, 31. Entonces, por favor, en cualquier momento que me compartan o me pasen el dato del día de inicio de pagos que los voy a compartir. Es una buena noticia que ya estén habilitados por fin todos y en banco todos. Eso quiere decir que en plataforma de prosperidad social ya está definido. Solamente esperando que el director del DPS o el director de transferencias monetarias, Nicolás Salazar, nos den, digan, bueno, vamos a iniciar tal día. ¿Listo? Cualquier cosa se los estará informando. Ustedes van a ser los primeros en saberlo cuando autoricen el día de pagos y lo vamos a ratificar con los bancos porque recuerden, si dicen un día específico, los bancos se anticipan. Ustedes saben eso porque ya ha pasado muchas veces. Vamos a esperar que bancos se anticipan los pagos. Pero entonces voy a estar monitoreando, consultando en todo momento con prosperidad social y los asesores, bueno, con todos, para saber el momento, el día en que vayan a iniciar estos pagos. Yo sé que hay mucha incertidumbre y que ustedes están a la espera de ese paguito para suplir muchísimas necesidades, pero les recuerdo que soy un canal informativo y tan pronto tengas datos se los comparto. Cuídense mucho y que pasen un feliz día, ya saben, informativa en tiempo real, Wintour ABC. Muy atentos ahí. Cuídense mucho.